Música Para la cosecha, una cosechadora CASE 2388 A la cual le pusimos un cabezal de 35 pies Muy bien, muy bien Tengo el otro cabezal viejo porque la idea era cambiar la cosechadora y dejarme el cabezal Y el empleado cada vez que vamos a terrenos blandos que ponemos el flex original No quiere saber nada, quiere volver, quiere volver al draper No, no, nada que ver el trabajo Yo noto las principales diferencias en la entrega que hace del material a la cosechadora Donde no tironea, trabajamos más horas por día Porque se puede arrancar más temprano y terminar más tarde Y la entrega, el trabajo, el desgrane, no hay casi desgrane en la plataforma Piersanti porque lo noto muy fuerte, muy bien preparado El equipo mío ya tiene cuatro años Y en ese momento lo comparé con una o dos marcas más que había en el mercado Y me parece que era el que estaba mejor No, muy bien atendido, me prepararon la máquina porque es pesadito para la máquina Me trajeron otro cilindro más, muy bien atendido No, muy bien atendido, me trajeron otro cilindro más, muy bien atendido